Vamos a pasar al tema de las fronteras o límites planetarios. ¿Qué se entiende por límites planetarios? Son los límites que no deberíamos rebasar para evitar un cambio en el estado del sistema terrestre, que, naturalmente, no sería beneficioso para nosotros. En otras palabras, estos límites planetarios, y vamos a contar nueve de ellos, son indicadores que nos permiten entender desde cuándo y cómo, en el futuro, vamos cambiando o pasando a lo que llamamos el antropoceno. En otras palabras, el antropoceno es la era geológica que habría comenzado con lo que se llama la gran aceleración en los años 50 del siglo pasado, del siglo XX. Esta gran aceleración es decir, la explosión de nuestras actividades económicas, la explosión de la demografía humana, que finalmente han ejercido un efecto masivo en el sistema terrestre. Es precisamente este efecto masivo lo que se mide con estos límites planetarios. Los dos artículos que son la fuente de este tema, uno lo vemos en pantalla, el primero fue el de Johan Rockström, que se llamaba Límites Planetarios, Planetary Boundaries. Este artículo, que se publicó en 2009, la referencia está a la bibliografía, ha sido revisado y corregido, incluso con Rockström en el equipo, pero esta vez dirigido por Will Steffen, que estaba en la publicación anterior, y esta nueva publicación se llevó a cabo en enero de 2015. Veremos que, ahí donde en 2009 hemos franqueado tres límites, debemos admitir que ahora hemos cruzado en 2015 uno más. Estos límites nos hacen salir del Holoceno, periodo que duró 11.700 años, y nos separa del final de la edad de hielo anterior, y que se habría caracterizado por una relativa estabilidad de las condiciones en la tierra, y que habría creado las condiciones muy favorables para el desarrollo de la agricultura y, por lo tanto, de las grandes civilizaciones. Los dos primeros límites, les recuerdo que ya los hemos franqueado, diría que solo uno de estos límites ya de por sí nos hace cambiar, nos hace pasar a otro estado del sistema Tierra. Pasamos a otro estado del sistema Tierra porque ejercemos una influencia masiva en el sistema, obviamente el sistema en cuestión reaccionará. Veremos algunas de las reacciones, no conocemos todas, a partir de estos distintos límites. Los dos primeros límites, sobre el cambio climático y el de la biodiversidad, incluso el de la erosión de las poblaciones, ya los hemos franqueado, y estos solos dos límites nos hacen pasar irremediablemente a un estado diferente respecto del estado más pacífico y favorable de nuestras actividades que habíamos conocido. Comencemos con el clima. Los voy a tomar de forma amplia, es decir, a veces voy a añadir cosas que no encuentran en los documentos de Rostrom o de Stefan, pero la idea es darles realmente los conocimientos fundamentales en ese ámbito. Comenzaremos por el primer límite, el que se relaciona con el cambio climático, y el que resulta del cambio de la composición química de la atmósfera debido a nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Les recuerdo el conocimiento fundamental que remonta al siglo XIX, un poco más allá de la mitad, con Tyndall en 1866, donde se estabilizan nuestros conocimientos sobre los principales gases de efecto invernadero y sus efectos. El CO2 atrapa la radiación nitrarroja que la Tierra emite por su calentamiento solar. Este conocimiento es bastante antiguo, desde principios de los años 70. Hemos hecho un esfuerzo por modelizarlo. Al principio había dos modelos a principios de los años 70, ahora hay unos 50 modelos que nos permiten comprender mejor y tratar de discernir las tendencias actuales. Les recuerdo los cuatro efectos principales y directos de lo que se llama el cambio climático. Un aumento medio de la temperatura. Y esto, este aumento medio de temperatura, lo hemos visto desde los años 70 del siglo pasado, prácticamente un aumento de casi un grado centígrado. Podemos temer un aumento de 4 a 6 grados. Y también podemos esperar que los resultados de la COP21 no se acerquen al objetivo de 2 o un grado y medio, o alejarnos, en todo caso, lo menos posible de esos niveles que buscamos. Estos son medias. Por ejemplo, en las épocas geológicas anteriores, cuando se pasa de una era interglacial a una era glacial, o viceversa, la temperatura media aumenta un grado por cada mil años, y aquí estamos a 2, 3 o 4 grados en un siglo. Esto cambia todo. Para que tengan una idea del efecto de este aumento de temperatura, piensen en la temperatura corporal. Es una quisiera de analogía. Aumento general de la temperatura media, aumento del nivel del mar, después, modificación de los regímenes pluviales, y cuarta consecuencia directa, fenómenos extremos, los más extremos son los más numerosos. Según los indicadores proporcionados por las principales compañías de reaseguros, ISRE, Munich Re, habría tres veces más eventos extremos que hace 30 o 40 años. Estos son efectos directos del clima. Ahora, lo que tenemos que entender bien es, como dije anteriormente, que el cambio climático hace cambiar todo el sistema. También hay que entender que estamos hablando a muy largo plazo. En 1800 años habrá siempre 65% de gases de efecto invernadero adicionales que habremos inyectado en la atmósfera. Y considerando la inercia del sistema, si, por ejemplo, en el siglo próximo llegamos a una elevación media de 5 grados, estos 5 grados van a mantenerse durante varios miles de años, probablemente 5000 años, después con una lenta disminución. La biosfera tarda años en absorber un aumento significativo de dióxido de carbono, y no lo absorbe completamente, siempre queda una especie de equilibrio a final del día. Es decir, estamos a borde de cambios muy importantes y que son irreversibles. Lo que también hay que ver en este tema, aun cuando tenemos conocimientos generales que se han estabilizado, en cambio, la mecánica es tan compleja, el clima es tan complejo que no estamos, no somos inmunes a malas sorpresas todavía. Cosa que hemos visto en la literatura, por ejemplo, en los principios de los años 2016, que había que rever el papel de las nubes porque en las nubes hay a la vez gotas de agua que tienen un efecto invernadero y cristales de hielo que reflejan la energía solar de vuelta al espacio, pero parecería que el efecto de gotas es más importante que el efecto cristal. Si es el caso, habría que rever todo nuestro modelo y que se llama la sensibilidad climática a las emisiones que enviamos a la atmósfera. Por lo tanto, esto es lo que se refiere al primer límite que hemos superado. Para no excederlo o superarlo, habría sido necesario no superar 350 ppm de equivalente carbono, es decir, 350 moléculas de dióxido de carbono por millón de moléculas de aire. Ahora hemos superado con creces las 400 ppm y esto, una vez más, es el primer límite que hemos rebasado, el que se refiere al cambio climático. El segundo límite que hemos rebasado se refiere a la biodiversidad. Distinguimos tres cosas en materia de biodiversidad. Primero, la erosión de las poblaciones sin tener en cuenta la diversidad genética. Después distinguiremos la tasa de erosión de las especies y, por lo tanto, también la diversidad genética. Y consideraremos finalmente un poco los efectos en materia de biodiversidad funcional que son un poco más difíciles de comprender. Comencemos con la erosión de la población. Les sugiero que veamos esto muy sintéticamente. Tienen ustedes aquí un mapa que muestra la riqueza pesquera a principios del siglo XX. Y ahora vean la situación hoy, a principios del siglo XXI. No hemos vaciado los océanos, pero no están muy lejos y es muy sintomático de lo que hemos hecho. Cuando hablamos de vida, biodiversidad, dejamos de lado el fundamento bacteriano de la vida. Estamos viendo la desaparición de especies multicelulares más complejas. Y ahora, vuelvo atrás, dejo de lado la diversidad genética y me concentro en la erosión de las poblaciones silvestres. Entre 1970 y 2010, la mitad de los mamíferos, la mitad de las aves, la mitad de los peces, como muestra en esta transparencia, la mitad de los anfibios, la mitad de los reptiles han desaparecido. Y como saben, la situación no es mucho mejor para los insectos. Realmente estamos tocando un elemento que es fundamental para la vida. Una parte de esta vida silvestre o salvaje ha desaparecido y han sido compensadas, entre comillas, pero esto no tiene nada que ver con la diversidad genética de la población doméstica. Es decir, es una erosión muy fuerte. Veamos ahora la erosión propia a la biodiversidad. Es decir, el ritmo al que desaparecen las especies y, por lo tanto, la riqueza genética. Tomaré un criterio que no es exactamente el que utilizan los artículos de Rostrom y de Stephen. Tomaré otro y lo voy a tomar como indicador de la cantidad de especies que desaparecen en un siglo cada 10.000. Antes de darle esta cifra, Olga, otra cosa muy importante es cuando hablamos de erosión de biodiversidad, no tenemos en cuenta la base bacteriana que es realmente la base de la vida. Solo se cuenta la erosión de organismos multicelulares más complejos. En la historia de la Tierra, las especies desaparecen a un ritmo siguiente, dos especies cada 10.000 por siglo. En función de las categorías que tengamos en cuenta, hay menos de 100 especies de cada 10.000 por siglo, y en algunos casos podemos subir a cada desaparición, cada 800.000 desapariciones por siglo. Es decir que ahora vemos una aceleración significativa del ritmo de la biodiversidad que nos recuerda o nos remite a las grandes extinciones del pasado. Estaríamos en una sexta extinción durante la cual el cambio climático también va a contribuir a acelerarla. Aquí estamos en un caso de cambio completo. Estamos en el segundo ámbito donde franqueamos una línea. A estos aspectos que acabamos de considerar, erosión de la población en general, erosión de la biodiversidad y por tanto reducción de la diversidad genética subracente, hay que añadir también los efectos sobre la biodiversidad funcional, es decir, sobre los servicios que nos prestan los ecosistemas y sin los cuales nosotros y otras especies no podríamos vivir en tierra. Hay tres categorías fundamentales. La primera son los servicios de suministro, fibra, lino, cáñamo, algodón, leña, madera de construcción, las distintas moléculas, cereales, hortalizas, ganado, etc. Esta es la primera categoría de servicios. La segunda son los de regulación, regulación del clima local, regulación de la enfermedad patógena, regeneración de la fertilidad de suelo, purificación de aguas, etc. La tercera categoría es más bien la que se refiere a la cultura, por ejemplo, las comunidades que la naturaleza nos ofrece en el contexto del turismo, de nuestra vida cotidiana, la preservación de tal o cual especie animal o vegetal, y debajo de estos enormes servicios fundamentales, de estos 24 servicios, a partir de 2005 había 15 que estaban sobreexplotados y los demás estaban por llegar a un proceso de explotación excesiva. En materia general vemos que todo lo que afecta o tiene que ver con los seres vivientes está padeciendo cambios profundos y violentos, al igual que el clima. Y todo esto nos impulsa, nos lleva a un estado del sistema tierra que no nos será favorable, al igual que el clima. Las razones de este cambio ya están presentes, los mecanismos están presentes y las consecuencias se están desarrollando con algunas décadas de retraso, pero van a ver, van a llegar. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.